El subcomisario Méndez habló aquí en la radio respecto de esta situación, dijo que no había ninguna denuncia, que no tenían identificado de quién se trataba, que se estaba analizando este tema, también que se investigaba si había de esto alguna relación con algo que haya ocurrido de vieja data con alguien del personal de seguridad de los boliches, etc. Y estas declaraciones derivaron en que ayer se pusiera en contacto conmigo Emiliano. Emiliano es el responsable de la seguridad de todos los boliches de Varadero, por lo menos lo que es Brutus, Huilaia, el Virradero, la mayoría, él tiene a su cargo la seguridad como responsable de la misma. Y él dijo, bueno, yo mañana me gustaría poder dar nuestra parte, como siempre hacemos, escuchar todas las versiones relacionadas con un hecho que además nos preocupó. Y sobre todo porque, imagínense, la concurrencia de público durante la madrugada y que un sujeto ande con un arma en la mano circulando en un vehículo, podría haber sido esto una historia totalmente distinta, la de la semana, con relación a tal vez hasta incluso una tragedia. ¿Cómo te va Emiliano? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Gracias por haber venido. De nada. ¿Qué saben ustedes de esto? Nada. Básicamente lo mismo que dijiste vos, que es una persona que anda armada apuntando a la gente por la calle. Tenemos un montón de versiones porque estamos en contacto con gente todo el tiempo, entonces, uh, mirá, nos apuntó uno acá, nos apuntó uno allá. Se refieren siempre al mismo porque dan más o menos las mismas características de la moto. ¿Este es el primer fin de semana o ya venía pasando? No, ya viene pasando. Este creo que es el tercer fin de semana que nosotros venimos llamando a la comisaría y aportando los datos de moto de tal color, tiene tal ropa puesta, se fue para tal lado. Si no, no es de ahora. ¿Es una persona relativamente joven? Es una persona relativamente joven, sí. ¿No lo conocen ustedes como cliente de alguno de los lugares en los que trabaja tu personal? No, bueno, eso es algo de lo que más quería aclarar. De lo que escuché en la nota del comisario que dijo que quizás era algo de vieja data con alguno de nosotros. Si fuese así sería fácil reconocerlo, seguramente tendríamos alguna referencia de quién es, algún apodo, algo que hubiéramos podido aportar. Y lo sacábamos de la calle más rápido. No lo conocemos, no sabemos quién es, no somos a los únicos que ha apuntado. Entonces que lo vincule directamente con algo de vieja data con nosotros, no. Gracias a Dios trabajamos tranquilos, no tenemos problema con nadie. Así que no, eso lo quiero de mentir al 100%. Hubiera sido más fácil que el tipo salga a la calle. Claro, porque vos decís, digo, alguien que ocasiona disturbios en un lugar, ustedes lo retiran del comercio, del boliche en el que esté, etcétera, y que por ahí quiera tomar represalias, ¿no? Exactamente. Pero no ocurrió nada. No es el caso. No somos gente que trabaja violentamente. Cuando invitamos a alguien a retirarse lo hacemos de buena manera. Y hace cuatro años que estamos en la seguridad de Varadero con estos boliches y nunca salimos de ningún portal o ninguna radio por ser violentos. Así que no tenemos problema absolutamente con nadie. Si lidiamos con gente, todas las noches que nos toca trabajar, lidiamos con gente que no tendría que estar en la calle. Pero bueno, ese es otro tema. Hipotéticamente, ¿por qué crees que la policía puede llegar a considerar que, o si se quiere sumarlo tal vez a algo que pudo haber ocurrido con anterioridad, o algún episodio que tal vez se desconoce de por qué desata que alguien salga desaforadamente a la calle con un arma, apuntar al personal de seguridad? Sí, mira, creo que, porque él hace referencia, el comisario hace referencia a que no hay denuncias. Y todos sabemos que en Varadero no es fácil ir a hacer denuncias. Porque yo te denuncio a vos y vos mañana sabés a dónde vivo yo. Acá se filtra muy fácil la información, no sabemos por qué, no sé por qué. Y nosotros tuvimos una reunión, una oportunidad con el comisario, la intendenta, Foro de Seguridad y demás, dueños de boliches en la intendencia. Y esto se habló, esto se hizo referencia a esto, de por qué el ciudadano común no hace denuncias. Porque después el delincuente queda libre y sabe a dónde vive el ciudadano y no sabemos cómo, sabe que fue él el que lo denunció. Entonces que, me parece que tendrían que actuar un poco más de oficio, o, si ellos creen que hubiera sido algo vieja data con nosotros, por qué no se acercó alguien a preguntarnos. Si nosotros no vamos a hacer denuncias. O citarlos para alguna declaración. O citarnos. Pero nada, dejan correr hasta que haya un muerto, hasta que este pibe deje de apuntar y un día gatille. Este, como otros tantos, en Varadero es muy común. ¿Les gritaba algo cuando pasaba? No, absolutamente nada. ¿Solamente les exhibía alarma? Exhibía alarma, sí, sí, sí. Igual, quiero hacer referencia a lo que me estás preguntando. No solo a nosotros, eso quiero que quede recontra, claro. O sea, no fue solo a nosotros. Digamos, en algún lugar pudo pasar circunstancialmente y estaba solamente ustedes en la puerta y apuntó a ustedes. Pasó en la puerta de Brutus, sí. En la puerta de Wilaya pasó también, pero no apuntó. Ni siquiera le vimos el arma. Intentamos también salirlo a correr nosotros, pero hasta que nos subimos a los autos y qué sé yo, él pasa con moto, va mucho más ágil. Él fue perseguido por dos motos policiales. Nosotros le dimos aviso a dos motos policiales. Esto fue el día sábado. Este sábado, ¿qué pasó? Sí, sí. Le dimos aviso a dos motos policiales que justo se acercaban al lugar y él iba muy cerca. Los salieron a correr y nos manifestaron después que se les perdió muy cerca el aeroclub. Este, y bueno, el domingo uno de los muchachos que trabaja conmigo se lo cruzó, lo siguió y también lo llevó para el lado del aeroclub. No vio en dónde se metió, pero sí en la cuadra, en dónde ingresó. En dónde ingresó. Ingresó en una casa, en una cuadra, pero él nos llevó a ver en qué casa ingresó. Eso es todo lo que te puedo decir hasta ahora. ¿Ustedes no se sintieron amenazados? Sí, claro que sí. Claro que sí. Si estamos parados en la puerta haciendo nuestro trabajo y que pase un tipo apuntándonos con un arma. No solo amenazados, es protegidos. Si justamente nadie da respuestas. Hay un tipo suelto en varadero que mañana puede matar a cualquiera de nosotros. Inclusive tirarle a la misma policía. Pero no, si no hay denuncia no hacen nada, no entiendo cómo se van a hacer. ¿Y no nos motivó eso a denunciar? Nosotros, reiterada, a veces hicimos llamados. Nosotros colaboramos constantemente con ellos. Constantemente colaboramos. ¿Sabes qué? Pero la policía no considera el llamado a él ir y que te hagan por escrito una denuncia. Desconocía. Desconocía. Pero yo estoy trabajando a las 3 de la mañana, un sábado, no puedo ir a estar 3 horas a que me atiendan en la comisaría. No puedo. Porque estoy trabajando. Hay policías que trabajan 10 puntos. Y hay otro que no. Y no soy yo el que lo tiene ni que denunciar, ni que hacerlo público. Ya lo saben. Hay autoridades. Si uno de mis muchachos no trabaja como corresponde, lo corro. Lo corro. Deberían de fijarse un poco eso también. ¿Les pasa que llaman, por ejemplo, y no van? Sí. Sí, si llamás y tenés un disturbio con un fulano de tal que hunda a nadie, vienen enseguida. Hay veces que cuando decís algún apellido que ellos consideran, digamos, peligroso, por decirlo de alguna manera o algo así, ahí por ahí tardan más los muchachos en venir. Sí. Pasa. Pasa muy seguidos. Pero para la policía no debería existir ni un apellido, ni una persona, ni una situación peligrosa. Más allá de que lo sea, en sí, en lo que uno puede llegar a pensar. No debería, pero pasa. Pasa. Lo veo todo el tiempo en la noche. Todo el tiempo. No generalizo. Esto creo que recontra, claro. Hay policías que trabajan excelente. Nosotros con el policía de calle tenemos una relación excelente. Y cuando ellos están cerca y nos necesitamos por algo, enseguida. Pero cuando no están cerca y a veces llamás al 911 o directamente a la comisaría y, mirá, tengo un problema acá, está fulano de tal. No aparecen. Tardan en aparecer. Ya pasó el quilombo. Tuvimos que hacer nosotros malabares para a veces solucionar algunos temas. ¿Cómo solucionar algunos temas? Y porque por ahí esta gente amedrenta a otra y nosotros no lo podemos dejar así a que lo maten. Esta es una problemática que nosotros tenemos que es, yo soy seguridad del boliche. No de la calle. No me corresponde a mí cruzarme a la vereda enfrente o ir a una cuadra a separar a dos o a tres que están pegándole a uno. Pero si yo no me meto, después van a decir que la seguridad del boliche no hizo nada. Claro. Y aparte por una cuestión lógica. Soy persona. No puedo ver que estén matando a uno a palo entre diez y no meterme. No, no lo puedo hacer. Tengo hijos que no me gustaría que les pase. Pero... ¿Y les ha tocado, por ejemplo, situaciones, aquellos límites, donde ven un tipo que está golpeando a otro, intervienen? Sí, muchas veces. Muchas veces. Uno que salió en algunos portales hace, de esto era dos años, un chico de quince años estaba siendo golpeado por un mayor de veinticinco, treinta, a una cuadra y media del boliche. Y nosotros lo veíamos. Veíamos que se estaban peleando dos. Y como veíamos que uno estaba en el piso y le daban con mucha hazaña, nos acercamos. Y bueno, nos metimos, llamamos a la policía, llamamos a la ambulancia, reducimos al tipo, se lo entregamos a la policía. Y se nos acercó a hablar el papá del nene golpeado después. Resultó que era un nene. Resultó que era un nene de quince años. Que los médicos le dijeron que si nosotros no nos metíamos estaba muy próximo a que eso pase a mayores porque tenía toda la calza partida, había un charco de sangre increíble en el lugar. El nene estaba desmayado, inconsciente. Nosotros le tomamos el pulso. Pues sabemos hacerlo. Si era necesario hacer RCP, lo íbamos a hacer porque también estamos capacitados para eso. Y bueno, nada, fuimos nosotros los que corrimos una cuadra y media. No nos corresponde. Pero si no nos hubiéramos metido nosotros, teníamos un muerto más embaradero. Sí pasa. Y me imagino las cosas que deben ver de noche. Sí, de todo. Lo que se te ocurra. Pero ahora van a salir al cruce. Me van a salir al cruce. ¿Por qué no denunciamos? Y vemos. Y vuelvo a repetir lo mismo que te dije antes. Que me garantiza a mí que van a hacer algo y que después no voy a tener a los tipos en la puerta de mi casa. ¿Y tu personal, cuando suceden este tipo de cosas o cuando tienen estas reuniones, ustedes charlan sobre estos temas? Sí, mucho. No solo charlamos, entrenamos. Hablamos, nos capacitamos. Vamos a cursos de RCP. Vamos a cursos de defensa personal. Yo en lo personal y muchos de los chicos entrenamos para saber reducir a un tipo sin tener que ejercer demasiada violencia. Nos capacitamos. No somos mejores que nadie. Intentamos hacerlo mejor. Trabajo esto hace muchos años, hace más de 15 años que hago seguridad. No lo hago hace dos días. Y cuando sale un chico del boliche, y volviendo al tema que deriva en esta charla de ahora, de que ven a una persona que pasa, ¿qué les dijeron los chicos cuando se iban, que vieron el tipo pasar con la moto con el arma? ¿Les pidieron de quedarse un rato más, que ustedes los acompañaran? ¿Cómo hicieron? Sí, bueno, en el caso del sábado, me comentan los muchachos que tuvieron que asistir a dos de los chicos de un grupo que había ahí en la plaza, asistieron a dos, sacándole agua del boliche y ofreciéndole para que tomen, para que se les calmen los nervios, porque este tipo los había apuntado. Estaban en un estado shock. Y bueno, y otro grupo de chicos fue el que nos manifestó a nosotros, que fue el que acompañó a la señora en la ALUM. En la estación de servicio. En la estación de servicio, perdón, sí. En cercanías de la estación de servicio. Que ahí es una mujer a la que apunta. Sí, nos hacen, nos refieren a una persona grande, una señora grande, sí. Que se preguntan ellos por qué una señora grande no se acerca a hacer la denuncia. Yo me preocuparía. Algo estoy haciendo mal si no vienen a hacerme la denuncia. Si yo soy la autoridad y no vienen a mí, me preocuparía. Además también, yo lo decía el otro día en la nota, digo, ¿cómo puede ser que, por ejemplo, las cámaras de seguridad, teniendo en cuenta que uno de los episodios fue acá a la puerta de Brutus, para los que por ahí no saben, Brutus está sobre calle Rodríguez, frente a la plaza Mitre, y en la esquina hay una cámara de seguridad en la puerta del edificio municipal. Sí, en la esquina de Wilay ya tenemos otra, casi de arriba de nuestra cabeza. Jamás vino un patrullero o nos llamaron después de algún hecho que ocurrió, que se ha referido porque vieron con la cámara lo que pasaba. Jamás. También quiero destacar, y no dejar pasar de largo, ya que mencionás Brutus y los demás boliches en donde tenemos la suerte de trabajar, es los dueños de los lugares estos, que nos permiten a nosotros, nos dan la total libertad para que nosotros podamos actuar si pasa algo en la vereda de enfrente, porque ellos tranquilamente podrían decir, no, chico, quédense en el boliche, no, no salgo. Ellos nos dan total libertad para actuar, ellos no quieren que le maten a un pibe en la vereda de enfrente del boliche tampoco. Entonces eso también quiero destacarlo porque trabajamos con total libertad de parte de los dueños de los lugares. ¿Y si tu personal no encontraba este sujeto? Lo íbamos a reducir, estamos capacitados para eso, lo íbamos a reducir y sí lo íbamos a entregar a la autoridad. Como hacemos siempre que reducimos a alguien, que me venga alguien a mí a decir ahora que le damos a alguien lastimado. Sí, a veces me tocó correr a uno en la puerta, que lo agarré en la puerta a la universidad, y para frenarlo lo tuve que taclear. Sí, nos lastimamos los dos, yo también me lastimé cuando caí. Pero no me levanté y lo golpeé, no nos ensañamos con eso, no estamos, no somos esa clase de gente. Está bien, pero una persona que está corriendo sin ningún tipo de elemento, un tipo que anda con un arma, que no sabés cuál va a ser su fin. Sí, bueno, entrenamos para eso también. Nosotros entrenamos, yo los invito a cuando quieran a que nos vengan a ver a entrenar. Nosotros nos reunimos una vez por mes todos los sábados, donde nos vamos recapacitando constantemente. El tema de lo que es RCP, por ejemplo, que es algo que se actualiza constantemente. Entonces vamos refrescando la memoria. Eso por parte de lo que es seguridad, después cada uno individualmente también entrena. Yo entreno un arte marcial, mismo por el trabajo que tengo, más allá de que sea algo que me gusta, algún estilo de vida. Trabajo de seguridad y tengo que saber defenderme, como te decía, para no que me voy a trenzar a los golpes. No, no es la idea, la idea es reducirlo y entregárselo a la policía. Emiliano, ¿cuántos años haces que estás en Varadero? Cuatro. Y en estos últimos cuatro años, ¿viste un crecimiento de hechos de estas características? ¿Una disminución? ¿Era así el panorama cuando llegaste al que tenés hoy totalmente distinto? Otro panorama, se les está yendo de las manos. Se les está yendo de las manos y no veo que hagan nada. Sabemos que el policía está atado de pies y manos, que las leyes no acompañan, que tenemos un policía que mató un delincuente y ahora aparece más delincuente de policía que eso pasó en Buenos Aires. Sabemos, somos conscientes de eso tampoco, o sea, tampoco le vamos a tirar todos los muertos a la policía y bueno, que se hagan cargo. Pero sabemos que esto es algo de más arriba que lo tienen que solucionar, las autoridades lo tienen que solucionar. Para que mañana de última sí hagamos responsable de todo al policía si no actúa o si no hace nada. Pero sabemos que hay mucho policía que no actúa porque no tiene el respaldo de los de arriba. El policía hoy te agarró el brazo, te marcó el brazo, vas y lo denunciás y antes de preguntar qué pasó ya lo están corriendo del cargo. Ustedes tampoco está bueno, ¿me entendés? O sea, lo que te decía antes, no vamos a meter a todos en la misma bolsa. Hay policías que son buenísimos, pero se sienten atados de pie y mano porque no pueden hacer nada. Sí, evidentemente una cadena de responsabilidades termina cortándose por el hilo más delgado. Siempre cortan por el hilo más delgado, siempre. A nosotros también nos pasa, para reducir a un tipo tenemos que ser muy cuidadosos. Porque cualquiera puede decir, bueno, me golpeaba y tenemos un problema. Nosotros contamos que en los boliches donde trabajamos, por suerte, tenemos muchas cámaras. Entonces que digan lo que quieran, en el caso de que pase algo tenemos como demostrar que no es así. Pero por eso entendemos esto de la policía, qué pasa. Pero no sé, le digo a los de arriba, de la intendenta para abajo, no sé. A quien le corresponda. Que hagan algo, porque esto se le está yendo a las manos. Y no esperen a que le maten a un familiar de ellos. Que lo hagan ahora. Que se dejen de hablar. Me encanta la obra de Anchorena. Me encanta. Pero esa plata pudo haber ido a un patrullero. En otra cosa. Después hagamos la obra de Anchorena. Después hagámosla, no digo no. No, me encanta. No estoy en contra de eso. No vengo acá a politizar nada. No soy político. Lo digo como ciudadano. Me encanta. Porque es hermosa la ciudad. Pero por qué no comprar un patrullero. Si no hay patrullero. No sé, digo, capaz que estoy equivocado. Sí, sí, es tu percepción de lo que ves. Es lo que veo. ¿Y qué van a hacer este fin de semana? Trabajar, como siempre. Normal. Normal. Pero van a estar alertas, porque tampoco sabéis qué va a pasar. Estamos al 200%. Sí, estamos al 200%. El sábado anterior, a raíz del comunicado que había pasado por Brutus y había apuntado de nuevo, cuando se comunican conmigo, yo, pediéndole permiso al dueño del lugar, me retiré en mi auto junto con otro personal más de los muchachos que trabajan conmigo y salimos a buscarlo nosotros. A ver si lo cruzábamos. Me lo cruzo, lo sigo, mientras tanto me voy comunicando con la policía. Vamos por tal calle, tal calle, vengan a hacer algo. Pero no lo encontramos. Pero en la recorrida que me pegué, no recuerdo a uno que usaba un patrullero. La recuerdo. O sea que ese trabajo de búsqueda no es tan difícil entonces para poder hacerlo. Me parece que no. Pero que, por eso hacía referencia a que faltan patrulleros. Faltan patrulleros para recorrer, para... Y Varadero no es solo el centro. No hay Anchorena, San Martín, se terminó el Medrano y no sé. Varadero es más grande. Y no hay patrullero para cuidarlo. Te lo digo como ciudadano, qué sé yo. Emiliano, yo te agradezco mucho que hayas venido. No, yo te agradezco a vos por invitar. No, por favor. Aquí acostumbramos a escuchar a todo el mundo. Y más cuando las situaciones son tan límites y tan preocupantes como lo que pasa el fin de semana. Y que insisto, lo mismo que dije el otro día aquí. Digo, más allá de que no existiera una denuncia, una actuación de oficio, porque no fue una pavada lo que pasó. Digo, había un tipo suelto en la calle con un arma de fuego en la mano. Que no sabemos cuáles eran las intenciones. De su tarde, generar pánico o de cometer un delito aún mayor. Sí, te insisto, no es el único. En Varadero hay mucha gente que va armada, hay mucha gente que sale con cuchillo en la cintura. En la nocturnía se ve de todo. Se ve de todo. Nada, que se pongan a trabajar. Me parece que lo que falta es eso. Que se pongan a trabajar. Gracias por haber venido. Gracias a vos, Prínvito. Emiliano es el responsable de la seguridad de estos tres locales de expansión nocturna. Contándonos él lo que, bueno, ustedes escucharon al lunes aquí, con relación a este episodio de este sujeto que circulaba en moto y con un arma en pleno centro de la ciudad.